Muchas personas se han preguntado cómo es morir, qué pasa en nuestro cuerpo en los últimos instantes de vida. ¿Será posible que realmente revivamos en nuestra mente toda la vida en unos cuantos segundos, como un rayo de luz, como si fuera una película? Sin duda alguna, lo que sucede dentro del cerebro antes y después de la muerte, son preguntas que han intrigado a los neurocientíficos durante siglos. Bueno, ahora una nueva investigación describió actividad cerebral al momento de morir que podría revelar lo que realmente pasa en los últimos instantes de la vida. Por primera vez se ha analizado la actividad cerebral humana en los instantes antes y después de morir. El descubrimiento se dio mientras se daba seguimiento a un paciente de 87 años que desarrolló epilepsia. Este paciente era monitoreado continuamente a través de encefalografías, un estudio que registra la actividad eléctrica del cerebro. Esto ayudaba a los doctores a detectar y tratar las convulsiones que sufría constantemente. Desafortunadamente, la salud del paciente se deterioró, sufriendo un ataque cardíaco que lo llevó a la muerte mientras se llevaban a cabo los estudios de encefalografía. Este incidente inesperado permitió tener por primera vez una grabación de la actividad cerebral humana antes y después de morir. Los hallazgos fueron publicados en un artículo científico. Se midieron 900 segundos de actividad cerebral cercana al momento de la muerte, poniendo especial interés en los 30 segundos antes y 30 segundos después de que el corazón dejara de latir. Los análisis mostraron cambios en las ondas cerebrales antes y después de que el corazón dejó de latir. Esto incluyó ciertos tipos de ondas asociadas con funciones cognitivas elevadas como concentración, meditación, recuperación de la memoria, etc. Es decir, se observó actividad cerebral similar a la que se tiene mientras soñamos, tenemos recuerdos y mientras procesamos información. Este tipo de actividad cerebral muestra que el cerebro puede estar reproduciendo un último recuerdo de eventos importantes de la vida justo antes de morir. Este hallazgo puede apoyar los reportes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que describen ver instantes de su vida pasar frente a ellos. Más allá de esto, este descubrimiento desafía nuestro entendimiento sobre cuándo termina la vida, ya que la actividad cerebral puede continuar aún después de que el corazón ha dejado de latir. El neurocirujano, Dr. Semar, concluyó diciendo, Algo que podemos aprender de esta investigación es que, aunque nuestros seres queridos hayan cerrado sus ojos y estén listos para dejarnos, su cerebro puede estar recordando algunos de los mejores momentos que experimentaron en sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!